Hey chicos, un saludo y bienvenidos a otro programa más de hoy Te hablo de. Y si hoy me ven en un entorno un poco más sobrio que de costumbre, es simplemente porque estoy probando nuevas maneras de grabar. Quería un sitio un poco más tranquilo para poder hacer, por ejemplo, un unboxing de manera un poco más profesional, un poco más vistosa. Ahora mismo estoy usando un fondo gris, pero también puedo usar un fondo blanco o un green screen. Entonces quiero un poco experimentar. Aquí podría colocar algunos productos para mostrar, pero esta no va a ser la tónica general. Esto es para videos muy específicos como este del que vamos a hablar hoy, que es acerca de la AMD extravaganza. Bien, el día de hoy, como ustedes saben, se levantaba el embargo para poder salir todos los reviews por parte de los sitios de hardware de tanto Ryzen 3 como de las nuevas GPU Navi de AMD. Y bueno, obviamente hay muchísima información. Ustedes pueden ir a la persona o a la página con la que tengan más confianza y ver un poco lo que ellos opinan. Está claro que yo no tengo acceso a ninguna de esas tecnologías y lo que pretendo hacer acá es un poco un resumen o conclusión y mis impresiones muy personales de lo que nos ha presentado AMD hoy 7 de julio, que bueno, es el 7 del 7, ¿no? Es bastante interesante y hay bastantes cosas que discutir acá, pero intentaré hacer esto lo más resumido posible. Partamos por los CPU. Para aquellos que han hecho reviews, pues nos han mostrado sobre todo lo que ha sido el Ryzen 9 y el Ryzen 7. Muchos de los reviewers, al menos de los que yo más confío, no han tenido acceso a los otros porque los que les ha enviado AMD para hacer los reviews han sido estos dos. Sin embargo, de acá podemos sacar varias conclusiones. Vamos a empezar diciendo esto y que quede claro y sobre la mesa. Si tú eres alguien que está buscando el mayor rendimiento y este es un canal de videojuegos, por lo tanto, no vamos a basar en eso, en lo que se trata de videojuegos, es decir, tú estás buscando el mayor rendimiento posible para tus juegos, Intel sigue siendo tu plataforma de jugar, ¿ok? Si el dinero no es un problema, si tú lo que quieres es simplemente tener el derecho a decir tengo la mayor cantidad de frames, porque incluso con el 3900, en muchos casos, el i7-8700 supera al Ryzen 3. Esto también hay que decirlo, que son con los primeros drivers y primeros BIOS. Muchos de ustedes me estarán diciendo que esto va a mejorar, que bueno que estos drivers y BIOS, como en otras ocasiones, pues están en fase beta y va a ir mejorando. Esto puede ser verdad, pero yo tengo que limitarme a los resultados que tenemos actualmente. Entonces, el i9-9900 y el i7-8700, pues en términos de potencia, pues parecen ser todavía los preferidos a la hora de jugar. Habiendo dicho esto, sin embargo, yo particularmente a día de hoy, no podría recomendarle a nadie la compra de un procesador Intel. El motivo de esto es porque el precio calidad, desde mi punto de vista, es que los Ryzen los superan enormemente. Y este es el punto más importante acá. Sí, es cierto que el i7 y el i9, pues superan en algunos casos a estos nuevos procesadores de AMD, pero lo hacen también a un costo bastante considerable y a veces la ganancia no es sino de un 10%. Por eso digo que no veo mucho sentido a recomendar un procesador de Intel, a menos que lo que estés buscando sea justamente, pues tener la mayor experiencia posible y ahí, pues hay que ser honestos. Pero lo cierto es que yo creo que los procesadores de AMD tienen una gran ventaja, que es que están mejor preparados para futuro en número de cores y en lo que son aplicaciones de ofimática, destruyen completamente a Intel por aquello del multi-hilo. Y ya sabemos que los juegos hoy en día quizás no están tan preparados para usar todos los hilos que tú les puedes lanzar, todos los núcleos que les puedes colocar, pero las consolas de próxima generación sabemos que van a utilizar un Ryzen 3 el equivalente pues de 8 núcleos con 16 hilos. Esto pone a AMD en una situación muy ventajosa y sería pues el procesador que yo más o menos o la marca plataforma que recomendaría para cualquiera de los que está pensando en armarse un PC. Yo mismo tengo en mi PC una AMD Thread Reaper 1920 que tiene 12 cores con 24 hilos a 3.9 GHz. Por lo que particularmente me siento muy tranquilo y preparado para el futuro donde sé que los juegos vendrán optimizados para la plataforma de AMD al menos en lo que términos de CPU se refiere. Por lo tanto, yo no veo manera de decirte sí, gasta el dinero adicional y cómprate un Intel que tiene menos cores porque ahora mismo puede ser que haya alguna ventaja pero al futuro no la veo. Además que los precios de AMD me parece que están a años luz de aquellos de Intel. Esto es una opinión muy particular. Lo que hemos visto es que estos procesadores han aumentado enormemente su capacidad en términos del IPC y aquello que decía y AMD de que podían aumentar hasta un 15% es completamente cierto. La verdad es que en muchos casos el IPC llega a ir incluso hasta un 18% o 20% por encima de la generación pasada. Habiendo dicho esto, también debo decir que si tú todavía tienes un 1700, un Ryzen como es mi caso, un 2700, un 2600 e incluso 1600, pues ¿vale la pena pagar para comprar uno de estos nuevos procesadores y tener lo último actualmente? Yo particularmente te diría no, no creo que valga la pena porque creo que tienes procesador para rato. Creo que todavía son procesadores que te van a dar una muy buena experiencia de juego, sobre todo si tienes un 1700 o si consigues algún 1700, ahora es que han salido los 3700, a un buen precio que digas oye, no me puedo permitir la serie 3000 y me voy a comprar uno de estos. O peor, que ya tengas una placa que no te permita lo que es la compatibilidad con estos nuevos procesadores y consigas un Ryzen 2 o un Zen Plus de estos que te permita utilizar tu placa antigua que quizás tenías un 4-core y quieres irte a un 8-core. Creo que el salto es considerable, pero no creo que sea considerable a partir de la base anterior. Es decir, un 1700 o un 3700, sí, hay un salto importante, pero ¿justificable para el gasto que vas a hacer? La verdad, no lo veo. Yo particularmente, sobre todo dependiendo la calidad y la GPU que tengas y a cómo te gusta jugar, no lo veo. Ahora, creo que para trabajos de edición o personas que utilizan, por ejemplo, Adobe Premiere y otro tipo de programas, pues la verdad es que Ryzen viene a plantar cara a Intel y en términos de multilo, como ya he dicho, pues es que son absolutamente mejores. Entonces, creo que AMD con estos procesadores lo está haciendo muy, pero muy bien. Creo que la competencia que se viene es brutal, pero Intel tiene la tranquilidad de poder decir que ellos todavía tienen la corona en lo que respecta a, pues digamos, esos frames adicionales que les puede sacar a los juegos. En algunos casos, pues pueden sacar hasta 10 o 15 frames de diferencia, pero siempre, como digo, me pregunto, cuando tú estás comprando o jugando un juego, si juegas a 140 frames o si juegas a 150 frames, ¿realmente va a hacer diferencia para ti? En estos casos hará diferencia únicamente cuando estés jugando, pues, a juegos en monitores a 240 Hz o algo por el estilo. Pero la mayoría de los que compra estos procesadores están altos. Normalmente ni siquiera juegan a 1080p, sino que normalmente, pues, estás jugando ya a 1440p. Y aquí, pues, la diferencia empieza a notarse menos, porque es que allí el que empieza a ser un poco más el cuello de botella es ya tu GPU más que la CPU. Por eso digo que en cualquier situación e incluso más adelante, si quieres jugar a 4K, 60 frames, los procesadores que AMD ha sacado van a ser más que suficiente. Y no puedo hacer otra cosa más que recomendarlos, pero altamente. Además de esto, recordemos que los procesadores de AMD traen un disipador incluido. Y esto ya lo menciono porque puede parecer una tontería, pero esto hay que agregar que los procesadores de Intel tienes que agregarle unos 75 dólares si quieres irte por un disipador decente. ¿Ok? No lo mejor de lo mejor, pero tampoco cualquier cosa de 30 dólares. Entonces, si te quieres ir por un disipador decente, vas a tener que añadirle 75 dólares al precio del Intel. Mientras que los disipadores que traen la propia AMD son más que suficientes para cubrir sus necesidades e incluso para poderles hacer un poco de overclock. En cuanto a los chipsets de utilización, pues las pruebas en las que he visto o leído normalmente he utilizado los chipsets 470, X70 y la B450. Y la diferencia hasta ahora en términos de rendimiento, pues la verdad es que ha sido menos del 5% de diferencia. No he visto todavía ninguno que haya ejecutado pruebas en el chipset X370, que es el que tengo yo en mi máquina con 1700 y bueno, eso me tiene un poco pendiente para saber si hay una pérdida considerable o no para ver si cambio en 1700 por un 3700 solo por cuestiones de test para el canal. No porque crea que lo necesito, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Y también quiero explicar un poco más adelante el tema de, como estamos hablando de precio y del disipador, pues hablaremos un poco de esto que tiene que ver con algo que mencionaremos más adelante. Pero antes de terminar de hablar del tema, quiero pasar a lo que es las GPU que hemos visto hoy, que es la 5700 y la 5700 XT. Recientemente he tocado mucho el tema de AMD en el canal y esto me ha traído constantes comentarios de personas que son extremadamente fanboys de la marca de AMD, en el sentido de que cuando haces un comentario acerca de la marca, entonces automáticamente se sienten atacados ellos directamente y esto ha sido un poco problemático. Pero el punto es que los comentarios que he hecho en el canal han sido completamente acertados y compartidos por la mayoría de los grandes canales. Son opiniones que ellos también sienten respecto a lo que es la calidad-precio de lo que ofrecía el producto de AMD inicialmente. Y el problema, y lo mencionaremos más adelante de esto, es mucho más grave si se quiere. Sin embargo, fíjense que NVIDIA ha respondido con el lanzamiento de Super y AMD ha respondido bajándole el precio a sus tarjetas de video. Inicialmente yo dije que la propuesta de AMD no era lo suficientemente atractiva y hoy podemos ver cómo efectivamente esto era así, al menos antes de la bajada de precio. La 5700 pues normalmente compite de tú a tú con la 2060S, la mayoría del tiempo que ande un poco por debajo. Mientras que la 5700 XT compite con la 2070 inicialmente y ahora con la 2070S y dependiendo el título queda un poco por debajo. Diríamos que en líneas generales tanto la versión 2060 Super como la 2070 Super superan a su contraparte de AMD, no tanto así las versiones anteriores. Ahora, en el caso de la tarjeta 2060 Super tiene la desventaja de que cuesta 50 dólares más cuando es bastante equivalente a la 5700 y es aquí donde viene la parte más interesante. Inicialmente esta tarjeta iba a costar 379 dólares y la 2060 costaba 350 dólares. Ahora, si bien es cierto que la 5700 supera a la 2060 normal, pues la verdad es que te preguntaba si supera pero también es más costosa inicialmente, cuesta 20 dólares más y traes menos funciones. En este caso hablamos de Ray Tracing. Entonces aquí habría que cada quien iba a evaluar, no era una competencia de tú a tú, mientras esta es un poco más lenta pero me da más Ray Tracing, también es cierto que es más barata. Pero la 5700 baja el precio a los 349, es decir, una rebaja de 30 dólares y la 2060 Super aumenta el precio en 50 dólares. Y aquí es donde Nvidia un poco se ha disparado en el pie desde mi punto de vista porque ya lo venía diciendo que lo que tendría que haber hecho Nvidia era mantener el precio de la 2060 Super y habría destruido y sacado del mercado la 5700 completamente porque no hubiera tenido cabida a un precio de 379 e incluso con la bajada a 349 no hubiera tenido ninguna cabida porque la 2060 Super es en, digamos, en línea general es un poco más rápida que la 5700 pero, también esto depende mucho del título, pero en línea general es un poco más rápido pero además por el mismo precio te ofrezco Ray Tracing. Entonces, ya allí no hubiera tenido cabida. En el momento que Nvidia decide aumentar el precio de la 2060 y AMD baja el precio de la 5700, entonces aquí donde realmente AMD se hace completamente atractiva. ¿Por qué? Porque ofrece un rendimiento bastante bueno a un precio que es mucho más atractivo que el que ofrece Nvidia y aquí la pregunta, la única pregunta que cabe es si a ti te interesa el Ray Tracing porque si no te interesa tener Ray Tracing en tu tarjeta de video y tener un rendimiento relativamente parecido entonces tú dices bueno, yo no creo que el Ray Tracing me cueste 50 dólares adicionales no tengo intenciones de pagar esa diferencia y es aquí donde la competencia se vuelve incluso más interesante porque ahora tenemos a la 2070 por 400, la 2070 Super por 499 dólares reemplazando la versión anterior que compite contra la 5700 XT inicialmente la 5700 XT iba a costar 449 dólares y pues siendo más rápida que la 2070 inicialmente pues se hacía bastante atractiva por 50 dólares menos y ya aquí la cosa empezaba a ser un poco más complicada para Nvidia puesto que lo único que ofrecía la 2070 era simplemente el adicional del Ray Tracing y nuevamente la pregunta era ¿vale la pena por 50 dólares adicionales tener Ray Tracing? esto es algo que cada uno tendría que responderse antes de decidir qué comprar el problema es que ahora con el movimiento que ha hecho AMD de bajar 50 dólares la 5700 XT y ponerla en 399 solo 50 dólares más cara que la 5700 entonces aquí ya la pregunta se hace mucho más compleja la 2070 es más rápida en líneas generales que la 5700 XT la 2070 Super pero cuesta 100 dólares más la diferencia no es poca ¿estás dispuesto a pagar 100 dólares más por quizás una ganancia del 10% y adicionalmente Ray Tracing? aquí esta respuesta es mucho más difícil porque entiendo que a mucha gente el Ray Tracing no le interesa pero en lo absoluto al menos por ahora y entonces 100 dólares más no parecen ser tan atractivos realmente entonces pero si hubieran mantenido el precio de 449 dólares creo que la cosa hubiera sido más complicada porque la 2070 Super no solo siendo más rápida pero además con Ray Tracing hubiera digamos plantado más cara entonces aquí esto va a estar bastante interesante en los próximos meses a ver cómo responden porque si AMD incluso lograse bajar el precio de la 5700 XT y de la 5700 normal un poco más pues la verdad es que creo que Nvidia tendría una situación muy pero muy complicada una situación tan complicada como la que está teniendo Intel con los Ryzen que todavía AMD no ha podido subsanar contra Nvidia pero esto es un acercamiento y lo dijimos los precios de las tarjetas estaban muy altos y hablando de precios entonces entramos en un punto que es importante mencionar y es justamente el tema de los precios inicialmente y esto ya lo he dicho varias veces cuando Nvidia anuncia sus tarjetas las iniciales todos estábamos claros que los precios de las tarjetas estaban completamente inflados y creo que a día de hoy lo siguen estando el problema es que Nvidia al menos creo desde mi punto de vista ha sabido jugarse un poco más la carta de la justificación del precio con la inclusión de Ray Tracing cosa que a AMD le cuesta un poco más y tanto es así que incluso a veces me pregunto si ellos creen que el consumidor tanto AMD como Nvidia lo ven como tonto porque ahora fíjense lo siguiente imaginemos que Nvidia no hubiera sacado las tarjetas super ok o sea este movimiento de AMD de bajar el precio de sus tarjetas antes de ponerlas al mercado te pone un poco pensativo acerca de cuánto le estaba ganando AMD a esto es decir que antes le estabas ganando X cantidad pero ahora le estás ganando un poco menos es decir que tú si hubieses podido la oportunidad me hubieras sacado todo el dinero posible lo has bajado porque Nvidia ha puesto en el mercado un producto digamos un poco más atractivo y en ese momento pues has dicho mira vamos a recortar un poco la ganancia pero para poder competir esto queda mal delante del público ¿no? porque te hace pensar oye o sea cuánto me querías quitar de dinero y cuál es tu margen de ganancia aquí estamos hablando de que la 5700 XT ha bajado 50 dólares y la 5700 ha bajado 30 y ahora se diferencian básicamente en unos 50 dólares cuando antes la diferencia entre ellas era de unos 70 dólares ¿no? entonces esto nos hace pensar que tanto AMD como Nvidia obviamente nos vienen a decir los precios de nuestras tarjetas están enormemente inflados y esto creo que AMD claro no le quedaba alternativa tenía que bajarlo pero sí creo que deja un mal sabor de boca en cuanto a los precios de las tecnologías actuales por supuesto que al final esto nos beneficia independientemente de los motivos por los que AMD haya decidido tomar esta decisión porque al final al consumidor nos quedan productos más atractivos a un menor precio sin duda alguna pero también nos pone un poco suspicaces de la situación que está ocurriendo ahora mismo con el tema de la GPU y donde bueno está claro que tanto Nvidia como AMD no es que realmente la tecnología que nos están dando valga lo que vale sino que simplemente tienen mayores márgenes de ganancia que en generaciones anteriores lo cual nos pone un poco perspicaces por último en el caso de las temperaturas mencionaba lo del disipador porque pues como ya les dije los Ryzen suelen traer un disipador bastante bueno pero es algo que normalmente veo en mi canal que la gente comenta no bueno pero es que yo le quito el disipador y le pongo uno de marca o cuánto consumen etcétera ahora yo voy a empezar por el consumo acá para decir esto a mí jamás jamás yo he visto cuánto consume un producto a mí no me interesa el consumo eléctrico si estoy comprando algo si me puedo comprar una 2080 Ti está claro que también puedo pagar el recibo eléctrico porque por mucho que aumente por el uso de unas tarjetas no estamos hablando de que voy a pasar de pagar 100 dólares a pagar 150 a veces el aumento mensual puede ser de 3 dólares o 5 dólares usándola de la misma manera cuando la tarjeta consume más por ejemplo entonces creo que esto es un punto que yo jamás le he dado importancia nunca le he dado importancia al consumo veo que la gente toca mucho este tema no porque cuánto consume pero realmente ustedes se preocupan tanto por la factura eléctrica o porque puede aumentar 3 o 4 dólares al mes o porque vayas a pagar 40 dólares más al año incluso no es así no llegas a pagar estas cantidades de dinero tan altas al año por un aumento de tarjeta menos que tengas tu computadora tu PC encendido 24 7 jugando y no lo dejes descansar nunca a tope y esto sabemos que no funciona entonces consumo eléctrico me parece siempre un punto interesante como conocimiento pero no desde el punto de vista de que es algo que tomo como punto referencial para decidir qué tarjeta de video comprar para mí lo que me interesa es cuántos FPS cómo se ve el juego y a qué velocidad va el resto o sea la estética y otras cosas la verdad me importan muy poco yo lo que quiero es que me dé los resultados que me interesan y esto va un poco asociado al tema de las temperaturas evidentemente mientras más consume pues las temperaturas van a aumentar y vas a necesitar una mejor disipación pero yo siento que hay una obsesión con el tema de las temperaturas que es a veces un poco mal sana porque yo creo que sí es importante que tú mantengas pues una temperatura baja o lo más baja posible que puedas de tu equipo pero normalmente veo gente que toma una obsesión donde incluso llegan a gastar un dinero adicional bastante importante en comprar que sí refrigeración líquida o cambiarle digamos el disipador que trae por ejemplo en el caso de Ryzen realmente jamás he tenido y mi Ryzen está overclockado jamás he tenido necesidad ni me he sentido que las temperaturas hayan llegado a unos puntos que me haya hecho preocupar muchas veces veo en los comentarios de los videos que hago diciéndome esas temperaturas no están muy altas esas temperaturas están muy altas y es porque mi 2080 Ti pues llega a temperaturas de 80 grados y se mantiene allí pero no no son temperaturas muy altas que quizás puedes obtener una mejor disipación con otro tipo de tarjetas de video recuerden que yo la compré el día de salida y lo que estaba disponible pues era lo que estaba disponible en este caso pues esa les mostré es una pallet que quizás no tiene la mejor refrigeración pero mantiene la tarjeta en un digamos en una temperatura de funcionamiento normal o sea 80 grados no es anormal anormal sería llegar a los 90 o los 100 grados donde la tarjeta de video seguiría funcionando pero empezaría a degradar su funcionamiento a tener throttling y otro tipo de cosas que pueden generar digamos problemas a la larga pero es importante que entiendan una cosa antes de que la tarjeta de video funcionando 80 grados se dañe lo más probable es que ya yo haya cambiado de tarjeta de video tres veces yo tenía una 970 que compré el día de salida de esa gama que era el modelo más económico que encontré una Zotac en aquel día era lo que estaba disponible la compré de salida y esa tarjeta pues tenía una disipación bastante eficiente pero aún así pues se mantenía a 80 grados constante solo con encender el PC ya estaba en 60 era de verdad bastante caliente pero esa tarjeta de video sigue funcionando a día de hoy sin ningún tipo de problema hablamos de 5 o 6 años más o menos si no recuerdo mal desde que salió la serie 900 de Nvidia y la tarjeta sigue funcionando sin ningún tipo de problemas entonces a veces veo gente que se compra un procesador de 200 dólares y se compra un disipador de 150 o se gasta 200 dólares en disipación líquida refrigeración líquida ahora lo que voy con esto es que yo particularmente compro un disipador o le dejo el que trae de fábrica y simplemente el dinero que me podría gastar en disipar mejor lo guardo para si se me llegase el caso peor que se me quemase el procesador pues lo cambio por un procesador entonces reciente digamos que me gasté 200 dólares en el procesador llegado el momento en que se me quemó porque estaba muy caliente me duró dos años tres años pues oye en vez de haber comprado un disipador de 100 dólares pues guardé 100 dólares y para la época quizás me puedo comprar el mismo procesador por los 100 dólares y reemplazo el procesador o me compro uno mejor por 100 dólares 150 dólares la tecnología siempre va avanzando entonces yo jamás le he dado realmente una importancia terrible al tema de las temperaturas siempre que estén dentro de un digamos funcionamiento normal puedo entender que muchos de ustedes prefieran tener sus GPUs o CPUs bajo los 60 o les guste mantenerlo porque bueno no sé para ustedes lo consideran mejor y me parece genial de verdad que eso no tiene ningún tipo de inconveniente pero tampoco significa que porque está funcionando 80 se va a dañar son temperaturas muy altas porque de funcionar así se van a dañar dentro de varios varios años ok incluso tarjetas de minado que se han tenido por 80 grados de manera constante por años a día de hoy siguen funcionando sin ningún tipo de problema entonces a esto es algo que yo particularmente no le doy extrema importancia más allá pues de tenerlo como conocimiento técnico ya luego cada quien pues verá si quiere gastar un dinero adicional para mantener su Ryzen aún más fresco o porque quiere hacerle un overclock extremo y terminamos hablando del tema overclock que si bien no pretendo aquí porque las pruebas que he visto no han intentado hacer overclock a los procesadores o a las navi lo que sí quiero comentar es lo siguiente lo primero que he visto que mucha gente ha preguntado en muchas de estas pruebas es cómo va de overclock me parece algo curioso que la gente le esté pidiendo overclock a una CPU como una 3900 o como un 3700 o sea realmente lo primero que piensas es que quieres hacerle overclock y entonces aquí claro aquí empieza el tema de la temperatura o sea ok bien perfecto como vas a hacer overclock obviamente necesitas mantener las temperaturas más bajas pero realmente vale la pena el gastar el dinero adicional para hacer un overclock para que ganes unos pocos frames que probablemente ni siquiera vayas a disfrutar porque no tienes el monitor necesario para ver esos 3 o 4 frames de ganancia y vale la pena gastar 100 dólares más para tener esos 3 o 4 frames de ganancia aquí un poco donde se ve la disparidad o un poco esa dicotomía extraña ¿no? del jugador donde te está diciendo que no quiere que le parece loco gastarse 100 dólares más en un producto que lo único que hace es ganar un 10% pero luego va y se compra un procesador para hacer el overclock y para eso invierte justamente esos 100 dólares más en un disipador o sea no te hubiera ido mejor comprarte ya el procesador que era un poco superior o sea es que no le veo mucho sentido a esto entonces creo que para cerrar AMD ha hecho un trabajo increíble en la parte de CPU creo que la verdad es que estos Ryzen 3 van a elevar y van a hacer que AMD se ponga aún más en el mercado que la gente se vaya moviendo más hacia AMD en lo que respecta a procesadores bueno ya muchos de los jugadores lo hemos hecho yo particularmente tengo mi PC un Threadripper aunque no es Ryzen 3 un Ryzen 3 pues va bastante mejor pero yo estoy bastante contento con la CPU y en el tema de la GPU creo que tenemos una GPU bastante competitiva pero todo se debe a ese recorte de precio de última hora que ha hecho AMD porque de lo contrario no hubieran sido GPU competitiva que es lo que hemos venido diciendo y al final lo que todos queremos es que las empresas al competir entre ellas nos ofrezcan los mejores productos por el precio más bajo y bueno AMD en este momento con la rectificación de precios que hizo pues ha hecho que sus tarjetas sean atractivas y eso es importante además que bueno ya veremos qué precios nos sacan las tarjetas de gama un poco más bajas y también así como las tarjetas de gama un poco más altas pero lo importante es que AMD ha sabido corregir y colocar el precio en un punto en que las hace competitivas contra Nvidia porque de lo contrario creo que no hubieran tenido ningún chance así que bueno creo que estamos en un momento increíble para lo que significa la compra de hardware creo que vamos a ver precios excelentes en lo que quedan de año en términos no solamente de los nuevos sino de lo que ya está en el mercado seguramente encontraremos ofertas de Ryzen de primera y segunda generación absolutamente increíbles pues se las van a quitar de encima así que peguen un ojo a ese tipo de procesadores también en Ebay usados porque si consiguen un buen precio no necesitan estar a la última para disfrutar del PC gaming y lo mismo va a pasar con la CPU donde estamos teniendo una competencia como no habíamos tenido en mucho tiempo y creo que esto nos beneficia a todos y con la bajada de precios que han sufrido las RAM pues creo que ahora ahora que ya tenemos toda la carne en el asador a partir de hoy domingo 7 de julio podemos tomar decisiones mucho más claras sobre el hardware que queremos ya que pues hace un par de meses sabíamos que iba a salir super no sabíamos la situación de Navi no sabíamos la situación de Ryzen 3 pero ya todo está sobre la mesa y este es uno de los mejores momentos para ya empezar a pensar en tu futuro PC si era que estabas esperando toda esta información porque dudo que vayamos a ver grandes cosas o innovaciones en los próximos 12 meses así que si estabas esperando pues no esperes más porque ya toda la carne está sobre el asador y tú puedes tomar la mejor decisión así que bueno amigos yo en los próximos en las próximas semanas estaré viendo un poco qué PC armar darles la idea de aquellos que querían armarse un PC de gama media o de gama alta en el canal ya he colocado un PC de gama baja que creo que se sigue sosteniendo muy bien por menos de 500 dólares pero bueno vamos a pasar a la gama media entre los 900 850 y 1000 dólares y luego la gama alta alrededor de 1200 o 1500 pues va a depender un poco de la situación de los precios pero bueno con la RAM que ha bajado los SSD que han bajado creo que estamos en un muy buen momento así que bueno espero un poco les haya gustado este resumen y como siempre nos vemos en un próximo episodio de hoy te hablo de hasta luego un próximo episodio Gracias.